Bueno, a ver si ahora sale todo el mundo que tiene que salir, vamos a ver, a ver, buenas, 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 saludos, 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 ¡Hombre! Ya me estaba durmiendo, ¿eh? ¿Cómo estás, niño? Bien. O sea, tú sí dormiste, ¿cierto? Yo sí. ¿Vos? ¿Cuántas horas vas? No, 25. ¿Y hasta cuándo es? No, es hasta que termine. Como no te pasé anoche, y hay varios que no pasé anoche, pues os estoy haciendo ahora el live, y según termine con todo, me voy a dormir, un rato. Bien, estás cansada, ¿no? Sí, rota, tío. Rota, rota. Contame con quiénes hablaste, porque te vi con varios. Te vi con Juanes, con Coti. Es más fácil que te diga con quién no hablé. Con quién no hablé. Porque con quién hablé, hablé con medio mundo, hablé con todos, y la verdad es que todo es una auténtica belleza. Pero escucha, escucha lo que te voy a decir, Moreno. Moreno, te voy a decir una cosa, y quédate con esto. Bueno, ahora no vamos a jugar, porque ahora palmaría. No, no te quiero ganar tan fácil, querida. No, 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 no. Bueno, igual lo mismo lo entiendo y pierdes igual. Pero te digo que eso queda pendiente, no sé si mañana o pasado, pero queda pendiente. O sea, esta semana hacemos ese puti-fruti y te digo ya, vas a palmar. Querida, mira, anda practicando, descansa mucho, dormí, dormí bien, descansa y prepárate. Pizarro, vas a palmar. Te lo digo ya. Vas a ver que no. Bueno, te felicito. Es hermoso lo que hiciste, te quiero felicitar de verdad. De verdad, muy lindo, muy lindo, muy lindo, muy lindo. Estás hace un montón de tiempo acá hablando con todos, todos se sumaron con la mejor onda y eso quiere decir que nada, que te apoyan, que te quieren y que están con vos en esta. Así que nada, muy lindo. Las cosas bonitas son de ida y vuelta, de verdad que sí. Total, sí. Y de verdad que esta semana nos hablamos, nos encontramos y lo hacemos. Tengo dos o tres tareas pendientes para esta semana. También tengo dos o tres TikTok que no he hecho aún y también lo voy a hacer. Así que voy a hacer de todas las semanas, voy a recomponer todo, ¿vale? Bien. Pero ayer lo que pasa es que no, no. Lo que pasa es que se nos fue de las manos porque de repente empezó a entrar gente que ni siquiera estaba prevista inicialmente, ¿no? Y entonces... Es que veía, veía que había mucha gente. Sí, 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 fue muy loco, fue muy loco por eso porque de repente empezó a sumarse gente que empezó a entrar en el live y quiso entrar. Entonces yo no sabía si estaba o no estaba, ¿sabes? O sea... Total. Ya me hice un jaleo y ya fui pasando a todo el mundo. Entonces, claro, no te da... Pero escúchame, comiste, fuiste al baño, hiciste todo. Bueno, hice todos los pisos que tuve que hacer, hice todo, me trateo y me comí un desayuno exquisito que me hizo mi amigo Pau Gasol y a partir de ahí, luego ya no, me comí por la noche un poco de leche con dos galletas y eso fue todo. Pero vamos. Bueno, creo que vas a descansar como nunca. Sí, ahora tengo más sueños que otra cosa, no tengo tantas ganas de otra cosa. Pero... Un ratito. Pero ahora sí, ahora ya en un ratito aquí, de todas formas, bueno, tú ya sabes que es de madrugada y me dormiré un ratito ahora cuando termine todo esto, de saludaros por lo menos y de pediros perdón por... Y ya esta semana nos vemos, promesa, promesa. Esta semana lo hacemos entonces, bueno, te felicito y nada, ojalá que la gente se siga sumando y que podamos hacer más de estas acciones para ayudar un poco más. Claro que sí, te mando un besito enorme. Sos una reina. Esta semana hacemos ese reto sin falta, ¿vale? Dale, beso grande. Besitamos, chao, chao. Bueno, a ver, ya hablé con Pizarro. Ahora vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver qué pasa. A ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Pues, están diciendo que está Tamara o Varey, pero no está ni Tamara ni Varey. Entonces, no está, sí, aquí lo puedo localizar, pero Tamara no está, Tamara no está y Varey tampoco. Entonces, no sé, no sé, no sé qué es lo que quieren que hagan. Aquí, ahora está, ahora, ahora sí, ahora sí estás. Ahora sí. ¿Y qué pasa? Hola. ¿Qué pasa, bonita? Buenos días. Bueno, bueno, buenas. Bien, acá. Buenas noches todavía. Para ti, buenas noches. Para nosotros, buenos días ya aquí. Y tanto, y tanto. ¿Cómo estás, cielo? Bien, mi amor, acá en casa. Con los niños, con Dani, y aquí tranquilos, esperando a que pase todo. Bueno, sí, es que es muy loco, ¿eh? Lo que está pasando. Lo que está pasando es loquísimo, pero tenemos que ser pacientes y estar aquí y ayudar en todo lo que podamos. Por supuesto. Y con aportar ese granito de arena, en el sentido de ya, de mismo quedarte en casa, es suficiente. Fíjate, todos los que vivimos aquí en mi casa, estamos aquí, ya llevamos más de un mes y medio aquí. Sin salir. Y ya con eso aportamos un montón. Por supuesto que sí. Porque acá España está... Claro, lo que pasa es que uno no sabe cómo echar una mano, ¿no? Y al final... Pienso que, bueno, como lo que tú estás haciendo, que es maravilloso, aportar ese granito de arena con nuestra música. En mi caso, yo también. Cada sábado hago un live. Esta noche me he tocado un live con mi gente, para que escuchen música, para que se distraigan, para que, bueno, pues, para ayudar, para aportar. Eso es muy bueno. Eso es muy bueno. Bueno, la verdad que eso de apostar por que la gente lo pase un poco mejor, eso es buenísimo. Lógicamente. Y lógico. Y sobre todo las personas que tenemos niños acá, es más difícil. Claro, es más difícil porque los niños van para arriba y para abajo, ¿no? Sí, y bueno, nosotros tenemos aquí un poquito, un poquito de terreno, ellos se distraen, pero lógicamente igual le tienes que hacer entender por todo lo que está pasando, decirles, comentarles. Y al final entienden mucho más que los mayores, ¿eh? A veces mucho más, ¿eh? Que ellos entienden mucho más que los otros. Bueno, no sé si lo entienden, pero lo viven con más naturalidad porque cuando es lo que pasa, ellos lo viven como que no hay otra opción, ¿no? Lo viven de esa manera y lo más. Claro, los más peque, los más peque sobre todo, pero ya los mayores sí son conscientes de lo que está pasando en el planeta, en el mundo, que tenemos que cuidar nuestro planeta mucho más, que esto es una llamada. Porque hay que enseñarles eso, ¿no? Que ellos estén más concienciados porque al fin y al cabo esto... Ellos son la nueva generación, los decantos. Claro, a ellos es a quien les dejamos esto, entonces por eso también hay que cuidarlos un poquito más, ¿no? Para que ellos no tengan la sensación de que están vendidos y que los dejamos tirados, ¿no? No, ellos están mucho más concienciados que nosotros y saben perfectamente lo que está pasando. En el mundo, ¿no? Es una pena. Y aquí tu país está, que estamos... Ya lo sé, niña, ya lo sé. Ya lo sé porque llega de... o sea, llega una historia muy caótica y muy dura. Dura, porque sales a la calle, vas a ir a comprar al súper y es eso. Son ciudades fantasmas en el fondo. Sí. Está convertido como en una película. Es algo que no crece. Una pesadilla, además. Sí, como una pesadilla, de las malas. Pero bueno, lo importante es que mucha gente, estamos acá con muchas ganas de retomar la vida, de hacer una vida normal y de continuar. Sobre todo de concienciarnos de que nos tenemos que ayudar mucho más unos a los otros, que está totalmente todo eso desorientado y perdido. Pero tenemos que sumar, tenemos que sumar. Y bueno, la labor que tú estás haciendo es maravillosa. Y en mi caso, pues yo quisiera aportar algo que tengo aquí detrás, si se ve. ¡Claro! Ahí, ahí. ¡Cómo mola! ¡Cómo mola la mala tía! Gracias. Un vestido que además tiene historia, porque si te acuerdas, hace unos meses nosotros estuvimos juntas en la gala de Pequeño Valiente, que también estábamos recaudando fondos para los niños con cáncer. Pues ese vestido, el que voy a donar para que se subaste y con todo el cariño del mundo, forma parte también de mis actuaciones de estos 20 años de música, de aniversario. Y tengo una foto contigo con ese vestido. ¡Buenísimo, buenísimo! ¡Buenísimo, buenísimo! Gracias, gracias, de verdad, por su mano. Nada, cariño. Por aparecer. Un placer. Y por estar aquí. De verdad que sí. ¡Ay, mi amor! Y aquí me tienes para lo que necesites, ya lo sabes. Igualmente. Bueno, cuando termines todo esto, ya sí descansa un poco. A ver, me dejan descansar un poquito. Pero sí, pero será cuando termine. De verdad, te mando un abrazo. Un besito. Y te echamos de menos por acá, a ver si ya vuelves. De aquí a nada, de aquí a nada. Te mando un besote enorme. Un besito. Un besito. Chao, mi amor. Te quiero. Chao, dios, dios. Así. La gente bonita, la gente bonita. Da igual, ¿verdad? Lo que haga. Vamos a ir por aquí. ¿Qué está? Ah, vamos. Aquí está. Aquí está. Ahí va. Sandra, ¿no? Sandra, no. Sandra, no ha salido todavía. Y yo te quiero a ti, Isabel. ¿Todavía tú también despiertas, amiga? Es una locura bonita esta. De verdad. A la capital todavía no. Estamos llamando. A ver si... A ver. A ver. Bueno, pues... Bueno, volvemos a tener el mismo problema. A ver, aquí. A añadir. Ahí va. Hola. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, cielo? Bien. Y tú, agotada, ¿no? Agotada. Agotadísima. Agotadísima. Ya me imagino. Qué ganas de dormir. Tienes que estar muerta. Estoy muerta, pero estoy feliz, tía. Estoy feliz. Hombre, que es muy bonito, ¿eh? El reto, muy bonito. Porque han salido cosas bonitas y porque la gente se ha apuntado. O os habéis apuntado a esta locura y ha salido muy bien. Y me parece que todavía está todo por hacer. O sea... ¿Cuánto llevas ya? Veinticinco. ¿Ya? ¿Ahora ya? Sí. Dios mío, ¿pero cómo puedes aguantar? Qué locura. Aquí estoy porque, bueno, como os quedasteis todos ayer a la espera, pues he dicho, bueno, pues por lo menos saludarlos. Y, bueno, y darles las gracias por todo el mogollón que habéis acompañado y por haber estado ahí, a pesar de que yo no llegara. No, no te preocupes. Es que es imposible. Se va sumando gente y es imposible controlarlo al final. Es que está llegando las solicitudes a la gente, claro, obviamente. Claro, es que esa fue la jugada también, ¿sabes? Es que se sumó gente como de manera inesperada. Claro. Y entonces fue como muy loco. O sea, no había manera. Estás a base de café, ¿no? Y de... No, no. Te digo una cosa. Lo único que tomé anoche fue un vaso de leche. Con dos galletas, te he oído. Sí, sí, sí. Y luego con dos galletas y luego me tomé un té. O sea, no. Ni café. No, no. Qué locura. Bueno, que es muy bonito. Yo tampoco quiero entretenerte mucho porque sé que tienes a un montón de gente esperando, ¿vale? Pero bueno, yo también cada uno con su granito de arena. Yo hace nada lancé una versión de una canción que hice hace unos años. Se llamaba Impulso. Que ahora hemos hecho una versión acústica nueva. Y hemos creado un vídeo con toda la gente, con los vídeos del confinamiento. Todo lo que están haciendo. Y saldrá dentro de nada la semana que viene. Lo digo para todos los que lo sepan. Y todo lo que se recaude es para el personal sanitario. Así que bueno, aquí estamos cada uno intentando sumar. Así, de eso se trata. De eso se trata. Y esto, bueno, los que estén en soledad, que se acompañen. Pues de los que podemos entreteneros un rato. De la gente, de vuestras familias por videoconferencia. Que os manden mensajes. Que os hagan sonreír todos los días. Porque es verdad que en soledad tiene que ser muy duro vivir esto del confinamiento. Es duro. Sí, sí, es duro. Es súper duro. Es muy duro que, o sea, es muy duro por lo que echaste menos. Y es muy duro por lo que pasa. Y supongo que también es muy duro porque como no tienes con quién comentar. Claro. O sea, al final tú te comes más la cabeza, ¿no? Intuyo que eso tiene mucho más que ver. Totalmente. Pero bueno, que no te quiero entretener mucho. Estoy viendo ahí a la gente que comenta que al final nunca los vemos. Porque estás comentando y a la vez nosotros hablando. Pero bueno, mando besos aquí a todos. Desde aquí. Os quería cantar un trocito para entretener un poco. Por supuesto. Dale, dale. Porque como Sey J, la canción de Eurovisión, es la que habla de luchadores. Y de seguir para adelante. Y de no abandonarse el destino. Pues un tofitín, pero muy pequeño, ¿vale? Regálalo. Vamos regálalo. Me voy a poner aquí. No sé dónde ponerme la guitarra, pero aquí la tengo, ¿vale? Ahí va. Ahí va. To learn from our yesterday. Say, yeah, yeah, yeah. Say, yeah, yeah, yeah. Say, yeah, yeah, yeah. You gotta say, say, yeah. ¿Qué? 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 Vengáis arriba todos. Esta lucha es de todos y de todas juntos. ¿Qué bonito lo hace? Bueno, a estas horas de la mañana. Bueno, no te voy a decir nada porque tu gasto es mucho más complicado ahora mismo. No, pero escúchalo. No, pero escúchalo, va a ser súper bonito y espero que a mi vuelta nos podamos ver de cerca. Ojalá. Música. Y componer, que al final... Por eso, por eso. Sí. Por eso. Que será. Que además tenemos a un montón de gente en común, de Sony ATV, de un montón de cosas y luego nunca nos vemos y... No, 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 pues vamos a organizarnos, de verdad. Hecho. Bueno, no te entretengo más, que tienes a un montón de gente. Belleza, te mando... Te mando un beso muy grande. Besos a todos y a todas los que estáis viendo esto. Gracias por este reto, ¿eh? Y ánimo. Que tú puedes. Dale, vámonos. Chao. Chao. Chao, chao. Como mola. Mola mucho. Bueno, a ver, ¿quién falta? Vale, a ver. A ver. Vámonos a ver si sale por aquí. Pausini, no, no, al final no, o sea, no la encontré. No, a Laura no la encontré. Ah. Fantástico, que ha... Sí, sí, sí. Ha dejado por aquí una donación. Ah, qué guay. O sea, ahora mismo lo... Ahora mismo le mando toda la información. Sí, no, 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 no la encontré en el directo, pero ha dejado una donación. Entonces, fantástico, mil gracias, de verdad. Vamos a ver a quién tenemos aquí. Eh... A ver... A ver... Porque a mí me dice que hay una gente por aquí que luego yo no la encuentro. No sé... No sé... Él ya está... A ver... A ver dónde está... ¿Alguien ha visto por aquí... ¿Alguien ha visto por aquí...? ¿Alguien ha visto por aquí? 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 Para que después de que os peguéis el queme, pues que uno no esté a la altura, ¿no? Hay que estar ahí. Qué guay. Mira, yo voy a ser súper breve. Primero decirte que soy muy, muy, muy fan tuyo, ¿vale? Muchas gracias. Y el disco de Luna Nueva es lo que me... Yo me acuerdo cuando era pequeño que lo oía, lo ponía, lo ponía, lo ponía una vez detrás de otra. No sé si eso se sigue haciendo ahora de poner el disco todo el tiempo. Bueno, la verdad es que ya lo que se pone es el... El... Joder, me acuerdo. El spot y directamente. Y entonces eso ya es como... Ya es el número que tenga, ¿no? Y mira, antes de nada quiero hacerte una pregunta. Yo cuando veo algún vídeo mío, alguna cosa mía, lo paso mal, no me puedo ver. ¿Tú cuando te escuchas, cómo, qué sientes? Yo, ¿sabes lo que me pasa? Que solamente me escucho cuando... Cuando tengo algo que trabajar. Cuando trabajo en la sesión, o cuando tengo... O cuando quiero mirar a ver cómo salió la sesión, o... Pero es solamente trabajar, o sea, no me escucho de... Bueno. Como escucharía cualquier otro disco, ¿no? O cualquier otra canción. Claro. Pues mira, lo que tengo preparado para ti te vas a tener que escuchar. Ahora te cuento. Mira, yo voy... Yo quiero hacer un regalo que es poquita cosa, pero para mí es muy importante. Este es un libro que yo escribí. Es el primer libro que escribí. Y esta es la primera... El primer ejemplar que yo me dediqué a mí mismo. Porque me costó un montón de esfuerzo escribirlo. ¿Vale? Entonces, va con mi dedicatoria. Y una segunda cosa. Esta varita, que es súper sencilla, de madera. Esta es la primera varita que tuve cuando yo tenía siete años. De la primera caja de magia que me regaló mi abuela. El borracho aquel, ¿no? Exacto. Y funciona. ¡Hostia! Funciona. Así que esto es lo más importante. La haces tú funcionar, ¿cierto? Exactamente. Y mira, yo quiero dedicarle esto que voy a hacer a mi abuela, a mi madre, a mi mujer y a ti. Y a todas las mujeres, porque mañana es un día muy bonito, ¿vale? Así que ya no voy a hablar más. Lo voy a hacer... Por favor, Rosana, no te duermas con lo que voy a hacer porque corres cierto riesgo de dormirte. Ahora me lastima que mi mujer... Que me va a echar una mano. Espera, va a colocar esto para que lo tengas bien. Que me sigáis viendo. A ver. Ay, espera, le tengo que dar la vuelta a la cámara. No, ponlo así, ponlo así. Espera, si no veo, sí se ve. Yo creo que me ves todavía, ¿no, Rosana? Sí. ¿Me ves? Vale. Sí, sí, perfectamente. Pues aquí vamos, aquí vamos. Y ahora dime si me oyes, por favor. Escorpio. Sí. ¿Qué bien? Sí, sí. ¡Sí! 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 ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! ¡Rosana! ¡Qué bonito! Muchas gracias corazón Era esto Cómo desarmas todo Qué bonito, de verdad Me encanta tu música Y gracias por hacer esto que estás haciendo Que es precioso Y gracias a Cruz Roja también Por supuesto gracias a Cruz Roja Pero gracias a ti Por este ratito Me parece una delicia Lo que acabas de hacer Y bueno, yo creo que todos Lo hemos disfrutado Así que un millón de gracias Y el apoyo y por todo Qué bueno Un besazo, ¿vale? Un beso a todos y gracias por estar ahí Gracias, Rosana Chao Chao, niño Chao, Fiel O sea, qué bonito O sea, la gente hace cosas De verdad maravillosas En serio Muy bonita No, no me puedo dormir todavía A ver Bueno, a ver A ver, vamos a ver A ver dónde estás ¿Dónde estás? A ver ¿Dónde estás? A ver A ver A ver si Quién está por aquí Quién está por aquí Es una belleza De verdad Lo que van ustedes regalándonos De una pasada Estoy buscando ahora mismo A una invitada de lujo Que tenemos por aquí Que Canta Con tanta identidad Que No sé si la voy a encontrar ¿No? Pero debería estar por aquí Aquí está El mago Karim Es la hostia Tienes razón Saúl Es una pasada ¿Qué pasa contigo? Buenos días Con alegría Bueno tía Escucha Buenos días ahí Buenas madrugadas Aquí tía ¿Cómo lo llevas Titi? Qué sueño tía Ya son Pues 20 Casi 26 horas Ya Ya Me imagino Muy bien Muy bien tía Porque ¿Qué me salió a todo el día? Todo el mundo del carajo Tía Todo el mundo Haciendo cosas Súper bonitas Donando de todo De todo tipo de historia Lo Aburrado De hecho Lo que pasó ayer Es que Estábamos esperando O sea Estábamos entrando Todos Normal y corriente Y tal Y de repente Estaba prevista ¿Sabes? Y de repente Es que se te corta a veces ¿Se corta o me escucha? Se te corta a veces la voz A ver ¿Ahora? ¿Ahora? ¿Sí? Sí Digo que se empezó a sumar Un montón de peña Que no estaba prevista Y yo no sabía Que no estaba prevista Entonces empecé a darle Y empezó a entrar peña A entrar peña Pues eso es muy positivo Yo por eso le dije a Andrea Digo Ni te preocupes Pero como muy loco ¿Sabes? Te lo juro Como muy loco Muy bonito ¿Eh? Súper bonito ¿Y tú qué? ¿Y tú durmiendo De puta madre ¿No? Pues mira Hoy me ha cogido Andreda Que le he cogido El teléfono Porque sabía que era ella Porque es que Si no Es que Si no lo conozco Ni lo coge Y me nace a esa hora Porque hoy me acababa De levantar Y estaba ahí Con el cafelillo Y estaba Tranquila En silencio Y la bandera No se había levantado Y Porque casi siempre Se despierta ella antes Porque yo estoy durmiendo Lo más grande con esto Ya estoy cansada Pero allí me quedé Así tarde Leyendo cosas Y no sé qué Y bueno Pues claro Me he habilitado al final He hecho por ahí Y nada Y me ha llamado Y digo Ya Digo Espera Porque Yo tenía aquí montado Más o menos ¿Sabes? Para Lo que tenía Lo que había Eso ¿Sabes? Y pues En un lugar Que yo necesito Mi tiempo Y mi hija Súper salada Mamá Que estás muy guapa Y yo Candela Que no se trata de eso Digo Que tengo que tener Yo el riesgo Ya habituado Porque estás muy guapa No Pero digo Estás tú hasta la noche Digo Hay que estar ahí Aunque sea Para darnos los buenos días Y no Claro Noche Oye Escucha Aunque hoy hubiera venido Súper dormida Yo te voy a ganar ¿Me vas a qué? Pues te voy a ganar Bueno Yo me he dado tiempo A recomponerme un poco No Claro Yo no Tía Yo no Yo no tengo ni manera Ni modo Pero no No, no Muy bien Tía Muy bien Mira ¿Y tú qué pasó? Fuiste ayer Y te cansaste Esperarte Fuiste Claro, obvio No, no me cansé Si me puse a hacer cosas Yo le dije De hecho me quedé Tranquilamente Porque le dije Andrea Digo Si tú ves que Digo yo voy a estar Haciendo cosas Ya me había espabilado Y estaba como Ready para hacerlo Y tal Digo O sea que yo Me puse a hacer cosas Me puse a leer Me puse Digo Ya más tarde No va a haber ningún problema Lo que pasa es que Tenía aquí Caramba Me lo he puesto corriendo otra vez Lo que iba a hacer Yo qué sé Tenía un poco las cosas Más preparadas Pero vamos Pero ¿No estás saliendo A comprar ni a nada? Yo salgo He salido Cada dos semanas largas Dos semanas y media Por ahí cuando ya Leche no me queda Huevos tampoco Tabaco tampoco Y Y Esos son los básicos Sobre todo Y Algo Para mí Aunque eso Para mí Si esperamos Lo más básico Y Ya la última vez También tenía que ir a la farmacia Por mascarilla Por A por guantes también Porque quería que El padre de mi niña Le llevara a los abuelos Que están teniendo que ir Al hospital Y Nadie le está ahí Jodido Y está teniendo que entrar Saliendo Pero por lo demás Yo no Lo justito No, no Es que no Salgo enfundada Y salgo Pero El lunes va a empezar La gente, ¿no? ¿El qué? Que dicen que el lunes Ya empieza a salir la gente, ¿no? Yo, tía Si te digo la verdad Es que Esto es un Esto es de cachondeo Porque lo que tenemos que tener Son test, tía Claro que la gente Tiene que salir Pero la gente Tiene que salir a trabajar Rosana Que nos están haciendo Que nos vayamos a pique En el puto país La gente tiene que trabajar ¿Sabes? Pero como no hay test Uno por uno Que con eso Ya hacemos todo lo demás Pero yo Claro, tía Si no Si no nos hacemos test Por mucho que a mí Me levanten La cuarentena ya Yo no puedo ir Ni siquiera a ver a mis padres No, tía Si lo tengo No lo tengo Claro Por eso te digo Que no debes Y aparte Tía Que hay que A ver Te damos 50 días No, es muy loco Es muy loco Como una tomadura de pelo ¿Sabes? Es muy Todo por eso Porque estoy poniendo De repente Remedios un poco raros Sin que haya Ningún tipo de mecanismo ¿Sabes? Solapando ¿Sabes? ¿A qué viene? ¿Qué sentido tiene Que me manden Un test de anticuerpos Y lo más importante Es saber si lo tengo O no lo tengo El otro ya Porque además Para el anticuerpo Luego te deja Son cosas que no Puede ser solo De las escaladas Pero sin embargo Sin embargo A los niños No los dejan salir Todavía, ¿no? No, mi hijo No tiene nada Porque sale Tampoco ¿Para qué? Porque bueno Nosotros tenemos aquí Tenemos jardines Tampoco Y tenemos las vecinas Enfretes Se ven por la red Y tal Y tal Y tal Muy loco No, no vamos a Con riesgos innecesarios ¿Sabes? No, porque la gente Se la está jugando Sin cabeza Tío No, sin cabeza Los que no tienen cabeza Son los que están Organizando el mercado Bueno La gente está aportándose Bastante No, la gente No, la gente Se está enrollando ¿Pero qué hacemos Con los abuelitos, tío? Se nos han muerto Todos los abuelos De todos los niños Y todos los nuestros Tía Yo es que lo siento Pero yo no estoy Yo es que no A mí me dicen Encántanos Yo no estoy No soy capaz, tía No puedo ir A otro lado ¿Sabes? No, no No hay Todo lo que está haciendo ¿Sabes? La gente se está muriendo Sola La familia Se lo llevan en bolsa Y a tomar por culo Y así Sin duelo No es fácil ¿Sabes? Ya es difícil Perder a alguien Ya es difícil Con duelo Por eso mismo Con duelo ya es difícil ¿Sabes? Sin duelo Con todo Este sin sentido Luego Ahora Creo que iban a cerrar ya El hospital de Fe, Matías ¿Sabes? No hay Ni desde la puñetera Primera semana Ni un Chacho Poner una corbata negra Por favor Algo Un pequeño homenaje A la gente Que está guay Que la gente De los balones Alegría Pero tía Que no para no ya De todas formas Yo te digo Yo No sé Yo creo que no Que la gente No debería salir Hasta que no se les hiciera El test Que se les Que se les Y nos traen Estos putos sellados Que han traído ya Dos veces Y estaban Eran Inválidos Dos veces ya Esto que Vamos a ver Vamos a ver Joder Detrás de la otra Tía Que te ibas De una lista Aquí que estaba Pero digo Mira me voy a contener Porque es que Pero me hierve la sangre Tía Y escucha la cosa Estás escribiendo Sobre eso No Yo ahora mismo No tengo No tengo la cabeza Para escribir En todo caso Sinceramente Yo no estoy nada Creativa en ese sentido Porque no Cuando estoy muy preocupada No puedo Puede ser creativa Pero a otros niveles Pero verdad que Estoy muy reflexiva Pero ahora mismo No estoy Estoy escuchando Las cosas que tengo Y las cosas Que he puesto en Instagram Casualmente Que son las que estoy Preparando para discos Fíjate Pues tienes mucho que ver ¿Sabes? Y lo he puesto Y son las cosas Que voy poniendo así Por Pero Pero no No estoy No estoy en eso La verdad Estoy también Disfrutando un poco Con mi hija También que llevaba Cuatro meses Bueno Si me está en mi casa Más de una semana Llevaba desde antes de verano Entonces bueno Un poco de Tranquilidad las dos juntas ¿Sabes? Disfrutando también Que lo necesitaba No, no, no Es Súper loco Y es que además Es que no es una cosa Que uno se pueda Ir a la calle Y decir Voy a ayudar De tal ¿Sabes? Lo que puedes hacer Lo puedes hacer A través de redes O a través de lo que sea Pero no Ahí se lo han currado El hospital de IFEMA Que creo que Decían que a lo mejor Lo cerraban ya en breve ¿Cómo se lo han currado? Tía ¿Cómo han montado eso? ¿Sabes? Y no les dan Está muy bien Que aplaudan Pero también hay que darle ¿Sabes? De los que están Con el micro Todos los días Dándonos Dándonos chorradas De ruedas de prensa No No Hablan de ¿Sabes? Y está bien Que ahí te motiva A la gente Tía Pero qué decir Las cosas como son ¿Sabes? Hay como un descontrol Sí Hay como un descontrol No hay maneras De hablar Que no Pero tú hablas aquí O hablas en otro lado Y la gente está igual De quemada ¿Eh? Por eso Al final El resumen es ¿Qué es Lo que está pasando Es Que es el Puto país Que es un país Así de chico Y está No podemos parar De tener más muertos 300 han sido Más o menos Ayer Tazados Bueno Los que no sabemos Como siempre Ah bueno Es que ya son menos Pero siguen siendo 300 personas Que se mueren 300 familias Cuelgue tía Es un cuelgue No Ya son menos Ya te vuelve más loco Escucha Ya son menos Porque está todo el mundo En casa Habría que ver Qué pasa Si sale todo el mundo A la calle Si te hicieran los test Que están Los laboratorios Ofreciéndose Hasta Hasta las científicas Diciendo Pero si podemos Estar haciendo test ¿Esto qué es Lo que significa? Yo no sé Esto parece Parece un No sé Una historia Más Es muy mal gusto ¿Sabes? Porque no es Es como Está siendo de muy mal gusto Ya ¿Sabes? Tú sabes Que yo me estoy conteniendo Porque no Pero está siendo De muy mal gusto Escucha una cosa ¿Qué se te ocurre? No, no, no ¿Qué se me ocurre? Yo no estoy metida En política Nena ¿Sabes? A mí no me pagan Un sueldo Por la política ¿Pero qué se te ocurre? Además Que luego va a ser vitalicio ¿Sabes? Por hacer política Yo no ¿Qué se me ocurre? Pues eso Que no Joder Que se dejen de rollo No te voy a decir ¿Qué se me ocurre? No 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 se me ocurre nada Sí, lo que pasa Tengo mucha rabia Y mucha pena, tía No, no Es una impotencia Que te cagas Claro, tía No es una impotencia Que te cagas Lo que nos viene ahora También, ¿sabes? Pero ahora primero son Esto es que además Es normalizado ya Que cuando es gente De más que no se queda Pues que es normal Y que no es normal Mierda, tía Que son los abuelos Y que luego es gente Que tampoco es tan mayor, tía Pero aparte ¿Qué pasa? ¿Sabes? Que son nuestra puta raíz Que es la gente Que nos ha hecho vivir Como vivimos ahora Tronca Que todos los cabrones Que están ahí Ahora mismo En el congreso Joder Y que están llevando La gestión de esto Viven como viven Gracias a toda la gente Que se está muriendo, tía Así es Así es ¿Sabes? No sé Buenos días No siento No, no, no Sientas ya Que hay que Que hay que decir Lo que uno siente Y sobre todo Lo que me parece muy loco Es que la gente Todavía justifique Si no es una cuestión De derecha Ni de izquierda Hace mucho tiempo Que la política Que ni los políticos Que están En la izquierda Son de izquierda Ni los de derecha Son de derecha Hace mucho tiempo Entonces ¿Por qué la gente Sigue justificando? Cuando algo no está bien hecho No está bien hecho Y no pasa nada Pero hay que Hay que intentar Hacerlo bien Nadie es perfecto Vamos a ver Y somos humanos Y una cosa así Nos supera a todos Hostia Pero es que es un desfase Lo que está pasando Y si estuviera Los de la derecha Pues si lo hacen Igual de mal Habría que decírselo igual No te preocupes Que se iban a cargar Todos de decirlo Tía ¿Sabes? Pero no es derecha Ni izquierda Señores Que se muere La gente por las esquinas Y no hay ninguna Un poco de lucidez Tía Ni un poquito No debería ser una cuestión De filosofía de vida Tía Pero aparte ¿Sabe? ¿Dónde está? Un poco de lucidez No sé Es que se está cachoneando Tía Lo que pasa es que yo creo Que fíjate Que lo he pensado Muchas veces estos días Y lo tengo todavía Más claro O sea La vida misma Está llevando Al Al Absolutamente A todos A todos Sin excepción Contra la pared Lo que pasa es que Los que tienen que Al estar Contra la pared Van a tener que Tegramos Aquí hay un trabajo De campo bien amplio Vamos a ver Tengo un trabajo De campo De años y años Ayer casualmente Además Encontraba Una de estos Un libro muy interesante Que me acabo de comprar Que se llama ¿Cómo se llamaba? Hay que Hay que seguir Haciendo cosas Tía Es la única Es la única Importante Que se hicieran Los test Para poder trabajar Porque la gente Si trabaja ¿Sabes? El ánimo Puede estar ¿Sabes? La gente necesita Trabajar Y ver Y ver que vale La situación Es la que ha sido Venga vale Pero vamos a A sacar las cosas Adelante ¿Sabes? Pero me da igual Tía O sea Yo no sé Si con los test Es suficiente O sea La realidad Lo que dice La realidad Es que Tú te haces un test Y estás bien Pero Pero vas al bar De la esquina Y pagas Con Y vas con La pasta En el bolso Las cosas Tía Se fumigan Es bastante Más viable Es que las chorradas Estas De salir Que va a correr Cuatro horas El otro Una hora El otro Estamos tontos Tía Que se lo pones A un niño El te lo organiza Mejor Joder Así es A ver Lo siento Pero es que No soy capaz De encontrarle Una justificación Me encantaría No estar hablando De estos tesoros No, si no tiene Si no tiene Lo que no sé Si tiene es Tal y como Se está haciendo Lo que no sé Si tiene es Arreglo Tal y como Se está haciendo Insisto Arreglo tiene Se quiere Arreglo Se quiere Relentizar Pero te tienes Que inventar Un concepto Nuevo De vida Todo lo más Tienes que inventar Y uno más que De verdad Pues así Eso es así Bueno, el caso Es que Bueno Habéis conseguido Muchas cosas Ven a cuéntame Algo positivo Cuéntame Cosas de las que Habéis hecho Las cosas positivas Es que la gran mayoría De la gente Está ayudando Para que el mundo Sea otro día Y para que esto No siga pasando Esa es la gran O sea Esa es la La gran noticia Que Que yo creo Que la La gran mayoría De las personas Estamos Concienciándonos De alguna manera De que estamos Tirando por otro lado No sé Ojalá no se olvide Sabes Porque luego Cuando ya Estamos bien De repente A los tres meses De la vaca Se le olvidan las cosas Eso es como Cuando se muere alguien ¿No? Que uno dice Joder La vida son tres días Y a los tres días Se te olvida Lo que es la vida ¿No? Eso es una Putada Al final Pero Insisto Hay que seguir Se lo currando Bebé Hombre Karol ¿Está claro? Yo Yo también No tengo problemas Yo he empezado De ser más grande Lo que haya que decir Pero Donde haya que estar Y no tengo Yo por mí No tengo No tengo Miedo ¿Sabes? Soy sana Lucho Pero también Tengo una niña ¿Sabes? Y los que somos padres Queremos Queremos lo mejor posible Será lo que tenga que ser Evidentemente ¿Sabes? Pero también Hay gente Tía Que esto Va a hacerle Caos ¿Sabes? Va a ser muy Ya para abajo ¿Sí? Claro tía Que yo no estoy hablando Ya por mí No pasa nada ¿Sabes? No me tiro para adelante Tía A mí no me da miedo Empezar de cero Una, dos Veintisiete mil veces ¿Sabes? Pero hay gente Que me va a costar mucho Personas Sí Y eso Es una mierda tía Y todos los que se están Quedando en el medio ¿Eh? Cuidado Claro Y todos los que se están Quedando en el medio O sea No es coña O sea Lo que pasa Yo no sé De verdad Si alguien Se va a arreglarlo Te lo digo en serio No sé si No quieren arreglarlo Con lo que había Yo no te estoy hablando De que Si de repente Se inventan Algo nuevo No se puede arreglar Evidentemente sí Pero que con lo que había Alguien sepa arreglarlo O sea O sea Que teniendo Que teniendo piedra Y arena Alguien sepa Hacer un potaje En teja Yo no sé Con lo que nos gusta Copiar Alemania Europa Coño ¿Por qué no los hemos copiado Ahora? Porque Alguien Alguien tiene que palmar Siempre A ver si siempre Nos toca a los mismos ¿Eh? Porque me interesa Cojones Claro Pero bueno Pero bueno A ver A favor Buenas noches Con No por la noche ¿Tú qué vas a donar? Coño Pues mira tía Yo ¿Te acuerdas que te dije Lo de los Los bichitos esos Que pinto Que Vamos a ver Que a mí me encantan Y además me entretiene Yo Cuando estoy Currando Y tengo que hacer Escucha de las cosas Que voy teniendo Necesito estar haciendo cosas Es mi manera de concentrarme Haciendo cosas Y se me van quedando Las canciones Y Voy seleccionando Los Cestos O lo que sea Entonces me pongo a pintar Y tenía Luego he visto otra cosa Y tenía uno de mis Dragones estos De los Monstruos de dos cabezas Que lo había utilizado Tenía Uno en un bote Que los había utilizado Además en unos conciertos No sé si me he dado cuenta Antes que tenía el otro ahí Y no lo encontraba Que los había utilizado Así como unas lamparitas Que los enseñó Lo único Que los hacías tú Pero no me los enseñaste Te lo enseñé Una chorradilla A ver A ver A ver Mira ahí mostré dos cabezas Espera Aquí tenía Esto Que va con Unas bombillas Dentro Una lámpara Una lámpara Lo que te dé la gana Es que no sé si la ves Es un monstruo de dos cabezas Es una chulada Tía Y entonces Había otro Estaba haciendo El que estaba haciendo Era este Pero en una bandeja Y ahí echaste lo que quieres Mi madre lo tiene Bueno mi madre tiene un elefante Pero no tenía aquí más elefantes Buenísimo Y lo tiene con collars Con pendientes No sé qué Te lo pones ahí Y echas de todo Pero entonces Anoche Digo coño Tengo A mí me encanta también tunear Yo lo que Intento es aprovechar Todas las mierdas Que tengo O la ropa que tengo Y tunear Lo que puedo Entonces tenía Una de las chupas que tengo Porque yo me las hago Para los conciertos Una de las chupas que tengo Hecha Es esta Buenísima Y es de piel además Que es una chupa Antigua Buenísima De piel está súper Me flipa O sea Este sí me flipa Y me encanta Porque queda increíble Pero De repente Igual ¿Sabes? De pasta ¿Sabes? Porque De repente Es más Es más sugerente ¿No? Y es así Esa que es una chupa De piel A ver Que la enseñé Y el chupas Que como no les de bien Una chupa de piel ¿Vale? La chicota ahí Me encanta Sea muy guay Es muy chula El corazón Mi corazón Una chupa Además eso Que lo reto Con cosas que Tengo un mogollón De muñecos De estos pintados Tengo un mogollón Llega todavía ¿Eh? Pero tú Pero tú donas Lo que a ti te salga Tía De dentro Lo que a ti te salga Hombre Puedo donar Si quieres Aparte de la chupa También los muñecos Yo qué sé Todo lo que sea Sumar Bien Hombre No Escucha una cosa Lo primero es que dones Lo que a ti te necesitas Para empezar Y no tienes por qué donar 300.000 cosas Quieres decir Y vamos Mira Yo lo sé Lo que sea Hombre Lo que te necesitas De manera Este es el conjunto De los animalitos A mí es que me flipan Son monstruos De los cabezas Me encanta Porque no los encuentro Se ve bien Esos monstruos Son totales Tía Y esto me encanta ¿Sabes? Me parece Más original Y este otro Que eso Lo puedes llenar De lo que sea Te dé la gana Y O ponerle La bombilla Que se me la pones Yo ahora Para que tú te vienes Mucho Mola mucho Pues eso Pues entonces Pongo el conjunto O la chupaca Igual es más aparente Le preguntamos A la gente Que está respondiendo aquí Eso A ver Venga ¿Qué dice la gente? A ver Que voy a poner La lámpara ¿Los dragones O la chaqueta? A ver No pasa nada Ahora me voy a dormir Ahora me voy a dormir Me está mandando a dormir A la cama ¿Qué queréis? ¿Los dragones? A ver ¿Los dragones no? Es más aparente Es más pulículo Está bien Pero al cabo A ver La chupaca La mano ¿Sabes? Espera Que te voy a poner Y hombre Este El grupo De la lámpara Pues eso Es que me acompañó En el La lámpara Me acompañó En la gira De Light the roof Eso me encanta Tía Eso me encanta La lámpara Es brutal Pues el equipo La lámpara Y la banderita Pues ya está Ya está Hombre Además Más pulículo Es lo que te digo Porque la chupa Mola Pero también Igual Al ser usada No es tan fácil Que alguien la quiera ¿No? Pero escucha una cosa Pero escucha una cosa Tú no la vas a vender Tú la vas a donar Y cuando Y cuando donas Lo que mola Muchas veces Es que De repente Si Si tú has ido Con eso De gira O has ido tal Pues mola más Claro Por eso te digo Que la lámpara La lámpara Y el otro La lámpara Ha venido Yo me quedo Con la otra pareja Que está por ahí Con el otro Y la bandeja La he hecho para esto Y entonces De repente Me parece Un conjuntillo Más mono Escucha Tú esta noche Haces así Esta noche Este día Haces así Y hace así Eso que es lo que es Que no me entero No, no Pero los dos Los dos No, no, no Pero yo Te doné el equipo Los dos Los dos muñecos ¿Qué más vas a donar? ¿Vas a donar la casa también? No, los dos muñecos Me reciben la lamparita A los dos Sí, tía Eso Claro que hace Con Juntino Que se ve más mono Que yo lo estoy viendo Ahora mismo así Eso sí Pero que no te lo plantees Se ve más mono Ya Es que Cualtrameo ¿Entiendes? Cualtrapa Ayer la gente Lo que daba Era una chaqueta Que había llevado En la gira No sé Que un Escucha Un disco Que era especial Para él O sea De verdad Lo que te tienes Es que plantear ¿Qué es lo que tú quieres donar? No, si es Si es ¿Cómo la ha usado? Porque usa La chupa No la usa Me gusta mucho Porque no la ha usado todavía No tiene Tampoco tanto Pero Pero hombre Los dinosaurios Los dragones Eso A mí me encantan La verdad A ver Escucha una cosa ¿Las tres cosas Te las has puesto? No La chupa no La chupa la estoy tuneando La tengo aquí Porque yo estoy tuneando 80 cosas Y la tengo aquí todavía Pero ni la he usado Vale ¿Pero la has hecho tú? Lo otro La lámpara Sí Vale ¿Pero la chupa La has hecho tú? Y la otra Y la bandeja La he hecho para esto Vale ¿Pero la chupa La has hecho tú? Sí La he hecho yo Claro No sé tía ¿Eso es la hostia? A ver Coño Pero yo que sé Pero te lo estoy diciendo Pero digo Bueno La chupa La chupa porque La has hecho tú Y lo otro Porque lo has usado tú Cualquiera de las cosas Mola Entonces Antes La gente te está diciendo Antes Estaba Sobre todo La chupa ¿Sabes qué pasa? Que llevo las lentillas Y de él le cerca No es un carajo Perdonarme O sea Nos está volviendo loca A todos Muy temprano tía Es lo que hay Muy temprano Muy temprano ¿Qué quiere la gente? La chupa O los dos cabezas Los motos de dos cabezas La gente está diciendo La chupa ¿La hacemos en casa A la gente? Pues la chupa Porque la has hecho tú Tía Ellos prefieren La chupa Porque la has hecho tú Sí, sí La he hecho yo La he hecho yo Claro que sí Por eso Por eso Que dice La chupa La chupa La chupa La chupa Me estoy tuneando Una Por eso Pero ellos prefieren La chupa Y ya está Pero por la chupa Oye Me encanta Que tenga esas Estaciones Porque yo Estoy tuneando Con una idea Para más Para adelante ¿Qué has hecho tú Tía? Mira Santiago ¿Qué te dice? La chupa Te lo pregunta Santiago No te está diciendo Y a Maira Dice La chupa Y a dormir Venga Queremos una chupa Es que es de piel Es de piel Está bien Kurti Que si tía Que además Otra vez Y diez años Más tarde Cuando yo era árbol Venga Que te está Super Que me está Que me está Por eso Que vaya Lo que voy O sea Se nos está Empezando a ir La pinza Ya Te digo ya A la chupa Dice Chupa La chupa De que No me estoy Enterando Tía Que te he desayunado Y yo necesito Desayunar Muy bien ¿Cómo voy a desayunar A las dos de la mañana? Yo tampoco he desayunado Por eso digo Que no me van a llegar A las neuronas De todo Ya son las cuatro Menos veinte Tía Aquí Escucha Todo el mundo Está diciendo Que la chupa Ya está Así me gusta Así que no Esa palabra La chupa La chupa Claro Si no Si no le dices Que ya va a ser eso Pues la gente Empieza a buscarle El doble El doble El doble No, no, no La chupa La chupa Que la he hecho Yo que me la he currado Dice Es lo que pasa Por no dormir Suficiente No, lo mío Es de no desayunar Sobre todo Y despertarme así Yo me levanto Con mi chita Para mí La comida más importante Es el desayuno Y tanto Y para mí Entonces estoy Cero con el café Claro Lo que pasa Es que yo desayuno Tía Cuando me voy a levantar No cuando me voy a levantar A mí todavía No me ha llegado De todo el riego Es por eso Que estoy así Ah, eso sí Eso sí Es por eso Que estoy así Dice la tía Y que está contenta Es por eso Que estoy así Es lo que me pasa O me hago Me hago un lío Y la bonita Cosa bonita Que Que eres la hostia Sí, vamos La hostia tú, tía Cómo te lo has currado, eh No, no, no Que eres la hostia De verdad O sea, yo Estoy sin Pero eres la hostia Es otra cosa Son cosas distintas Tengo mi vida, tú sabes Como te hago Y que Y que si quiere Y que si quiere Gritar Que ya sabes Dónde estoy Solamente tienes que llamar Tú sabes Que yo contigo Gritar No, yo me río Ya Gracias Me haces Mandarte Eso es lo que Más gracia Me hace A ver La impotencia, tía Es muy hija de puta Que a veces La impotencia Es muy A ver Yo Te quedaste colgada Yo tengo mi humor También Yo estoy hablando Así contigo Porque Tía ¿Sabes? Que sí, hombre Que sí Pero que te digo Que si quieres Que estás mal Porque aquí estoy De verdad No te oigo Fea Has quitado el volumen Hola Oye Le has quitado el volumen No se oye No se te escucha No se te oye No se te oye No te oigo No se te oye No se te escucha Catucha Ya has dicho Espera 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 Cuelgo Y te llamo Cuelgo Y te llamo Lo voy a llamar otra vez A ver Adiós 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 Te quiero Que bravo por ti Y bravo por tu ropa Te llamamos Y por todo el mundo Besos Gracias a todos los que estáis ahí Besos, cariño Salud Te quiero, amor Bueno, chicos Escuchadme una cosa Si voy a dormir Sí, porque me han dicho que no Que ahora mismo Hay nadie más O sí Gracias a todos los que están No, todavía no he terminado Todavía no he terminado A ver David Navarro A ver dónde está Aquí Aquí estás Hola Rosana ¿Cómo estás? La verdad que me da una lástima tremenda Que se te ve una carita agotada Un canario como tú Pero no pasa nada No pasa nada Somos de cumplir Oye, Rosana Te cuento una cosa Te vas a quedar asombrado ¿Sabes cuándo te conocí yo a ti en persona? O sea, te conozco toda la vida Porque me he enamorado con tus canciones He cantado con tus canciones Me he reído con tus canciones O sea, tengo 42 años Lo he vivido a tope Te admiro Te admiro Y tú te acuerdas Un día Estabas en el restaurante Serafina En Puerto Rico En Estados Unidos Que estaba Tommy Torres Tommy Torres Ah sí, claro Claro Pues yo soy el que se encargaba De hacerle toda la gira de medios A Tommy Torres Y estaba con Pompi Vallejo Preparando Porque claro Claro que sí que Estamos con Tommy Es verdad que nos encontramos allí Exacto Yo es que, Rosana Para que tú sepas Siempre me he encargado Del tema urbano De traer los puertorriqueños urbanos Para acá, para los jóvenes Y los grandes conciertos Entonces Yo lo primero que quiero enseñarte Lo que vamos a donar A tu causa Que me parece una causa brutal Vamos a empezar Un recuerdo Del concierto Cuando trajimos a Romeo Santos Que fue el boom Boom, 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 boom En Gran Canaria Que metimos 17.000 personas En el estadio Eso fue, bueno Fue una locura El mejor disco de Romeo Santos El más vendido de la historia Fue el Fórmula Volumen 2 Aquí está firmado por él A ver si Ah, buenísimo Aquí está firmado por él Ese día en el concierto Para que, bueno Los fanáticos Y puedan hacer su aportación Para la causa Que tú estás haciendo Junto a la Cruz Roja Que me parece espectacular Los canarios somos muy de Donar lo que tenemos Aunque tengamos poquito Además La verdad Hay más El concierto del Divo En Tenerife Pues Los cuatro tenores El CD Con todos los éxitos Firmados por ellos Buenísimo Buenísimo Para que No sé Para mí son de las mejores voces Que tenemos en el mundo también Obviamente Y luego Para los más jóvenes Para los más jóvenes A ver Yo he sacado un artista Que ganó el premio en el Choli Hace Nada Este justo ahora Es canario En seis meses Se ha convertido En el artista Revolución de Europa Para los más jovencitos Se llama Juanfran Y él va a firmar La checkback Para que la tengan ¿Sabes? Lo usan los jóvenes Es de piel La va a firmar Y se la va a donar Oye Don de gracia Y luego Rosana Una cosa Que no le dije a tu equipo Es que Vitolo El futbolista Yo no entiendo de fútbol Pero es mi amigo Mi hermano El futbolista Él está en el Atlético de Madrid Y me donó a mí Una camiseta Para que yo sorteará Entre los jóvenes Que nos siguen A la productora Y demás Entonces Yo creo Que más que Seguramente Será para otro joven Para un fanático de fútbol Pero creo que Se la merece más tu causa Que la mía La mía simplemente Por un regalo a la gente La tuya es para ayudar a la gente Es algo totalmente Gracias de verdad De eso se trata De que De que Estás capaces De echar una mano Y que la gente Pues esté mejor Y Rosana Yo no te quería tocar el tema mucho Porque yo sé que estás cansadita Pero yo quiero decir una cosa a todos O sea Yo soy apolítico total No entiendo de política Nada, nada, nada Soy un Un canario 24-7 Que está todo el día Currando un ciudadano del mundo Que me encanta Que me encanta dar música Creo que Los productores también somos De los afectados Grandes En los que estamos viviendo Porque claro Tú sabes que detrás De ver a tu artista preferido De ver un concierto de Rosana Pues hay mucho Mucho trabajo detrás De cartelería De flyer De técnicos de sonido Pues Esa gente Ahora lo está pasando Muy mal Y todos nosotros Somos de poner el punto fácil En decir Ah La política El gobierno Rosana Yo soy apolítico O sea Un paso de todos los partidos políticos Pero Tú imagínate Que tú y yo Los dos juntos Nos vamos a pelear Contra Mike Tyson Uf Tenemos que preparar Una estrategia Porque no sabemos Cómo vamos a poder vencer A ese muchacho Pues yo creo que es que Yo veo las intervenciones Del presidente del gobierno de España O el de América O el del que sea O del gobernador O del que sea Y Los que los notos son pálidos Destrozados ¿Sabes por qué? Porque esto no es una guerra Están luchando contra algo Que nadie conoce O sea El hecho El hecho de que te pongas un No Lo que A ver Lo que es una guerra Víde lo que quiero decir Exacto O sea Otra cosa Otra cosa Es que El enemigo de esta guerra Es un enemigo Que no conocemos Todos los enemigos Transparentes Son muy poderosos Entonces yo lo único Que quería pedirle A ese enemigo Si por casualidad Nos escucha Si el karma existe Y nos escucha Que me dejen a mis padres Que nos dejen ver a los abuelos Que nos dejen dar abrazos Es lo único Y que tengamos fe En los verdaderos héroes Que para mí son los virólogos Los que están intentando Buscarnos la solución Totalmente de acuerdo Es duro Rosana Eso es lo que hay que pedir Exacto Rosana Yo simplemente quiero Uy Se cortó Se cortó Se cortó No sé por qué Ahí va Sí Sí se cortó No sé por qué A ver A ver Vamos a ver A ver Rosana Rosana por favor Rosana por favor Vamos a ver 26 horas 26 No, no Te voy a hacer de madre ahora A dormir A dormir Está acabado Vete a la cama ya No te lo vuelvo a repetir Vete a la cama ya Qué locura más grande Qué maranilla Por favor Rosana Pero escucha Yo no me quiero Quedar sin que hagamos Lo que habíamos dicho Que vamos a hacer Claro Nos quedaban Me quedaban 11 consejos Por darte De los 21 consejos Para estos días de confinamiento Pero escucha Pero no solamente Lo vamos a hacer Sino que vamos a En todo el día Claro que sí Lo vamos a hacer de verdad Te lo voy a resumir En dos ideas Dame los que me quedan Para empezar Venga Había Hay que preguntarle a los vecinos Lo que necesitan Y ayudarles Cocina sano Muy bien Te he visto cocinar Te he visto comer Te he visto irte a la ducha Te he visto hacer deporte De todo eso Son consejos Que te iba a ir dando Y los has cumplido Fenomenal Reto conseguido Hay que disfrutar mucho De las redes sociales Pero no hace falta Que sean 26 horas seguidas Rosana Puede estar saliendo Claro Pero escucha Una cosa que estamos haciendo Que yo estoy haciendo Es cadena de favores Y esta también Hay que intentar ayudar En todo lo que podamos Y conectar con nuestros seres queridos Mira Te voy a poner un ejemplo De lo que estoy haciendo hoy ahora Mira que maravilla Rosana A ver Hola Espera Voy a cambiar Ay perdonad Voy a cambiar mi cámara Para que se vea todo mucho mejor A ver Hola Hola Rosana Mira te cuento Rosana Él No veo No veo eh ¿No lo ves bien? Ay que lástima Espera A ver A ver ahí Ahí ves Ahora sí Vale claro Hola Tienes a Santiago Que está en Cuba Tienes a Elena Debajo de Santiago Que está Que está Espera Espera Para que lo vea todo el mundo también Ahí Vale Elena Que está En Madrid Y Patricia Que es su amiga Que está en Ibiza Y están conectando por videoconferencia Tenemos a Santiago aquí El pobre en Cuba Atrapado Que no puede llegar a España Que locura Que locura ¿Cuál es más loca la locura? ¿La tuya Rosana? ¿O la de Santiago en Cuba atrapado? No Es una puta locura la de él Y lo mío es una locura elegida Pero Pero cómo estás Santiago ¿Estás bien? Bien No Aquí bueno Intentando volver a España A ver si pronto ya puedo estar con mi familia Y estar con todo el mundo Y nada Teniendo paciencia Viendo directo Que así se nos hacen las horas más cortas Pero no está poniendo No están poniendo aviones en la embajada Porque aquí por ejemplo La embajada no nos dice nada por ahora No tiene que tengamos paciencia Y bueno Así llevamos ya bastante tiempo Además yo pasé aquí el COVID-19 Y bueno Le ocurrió esto Que en el último vuelo Que salía de Cuba para España Él estaba enfermo en el hospital Y no pudo cogerlo Y luego otros vuelos Que les han puesto A París y demás Pues a él no le sirven Porque no tiene carne de conducir No se puede alquilar un coche Para volverse a España Entonces bueno Se ha complicado un poco La cosa a ver qué se puede hacer Pero poco a poco No, pero bueno Habrá que Eso que tendremos que movernos Y echar una manita Eso es Pero bueno Somos Somos muchos españoles aquí Y bueno A ver si Nos hacen caso Y nos mandan Por otra casa Por ser muchos A veces Es más fácil Porque poner un avión Y la brota Bueno A veces es más difícil Cuando es solamente uno O tres ¿No? Claro Cuando mucha gente Pilla No, pero somos más Somos más de cien Ahora Ya controlado Tenemos un grupo de whatsapp Y somos más de cien personas Guau Sí, ahí están La situación es difícil La situación es difícil Pero bueno Oye, una cosa muy importante ¿Eh? ¿Cómo? Ese tipo de cosas Son las que tenemos que mover Claro Mientras tanto Mantener la alegría Y los latos familiares Que eso está muy bien ¿Eh? Un beso fuerte Santiago Elena Patricia Rosana 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 No te quiero que damos más tiempo Hija Es que me haces sufrir Me haces sufrir Te envío un beso muy fuerte No, pero escúchate ¿Qué? Ya está Ya está Todos los 11 Tú quieres seguir despierta 26 horas más ¿Verdad? Ya me pasaste los 11 No Mira ¿Cuáles me faltan? Tienes que mirar teatro online Documentales y películas Caray Un montón Para pasar el rato Llamar a la familia Como hace en Santiago Y su familia Tómate aperitivos Con los amigos online Eso es maravilloso Eso es buenísimo Eso Una cervecita Unas patatitas Y ahí con los amigos Celebra los cumpleaños Mira, se nos ha olvidado contarlo Pero aquí la familia de Santiago Y ellos Han celebrado Los 100 años de la abuela Hostia 100 años Ha cumplido la abuela Y lo han celebrado telemáticamente ¿Y qué más? Ah, esto es muy importante Rosana A partir de ahora Tenemos que pensar Muy bien En qué vamos a gastar Nuestro dinero Súper importante En la reconstrucción Muy bien En qué vamos a gastar Nuestro dinero Porque vamos a decidir Con eso Qué negocios Van a tirar para adelante Ojo, eh En cómo está el patio Entonces Cada uno que elija Dónde compra Lo que quiere comprar Y dónde lo quiere comprar Pero yo creo que El consumo consciente Ahora es más importante Que nunca Esa tiendecita Esa Ese trabajador La lección La lección de dónde Y por qué Claro Pues sí Eso es Y nada Y que no nos precipitemos Antes de hora En España Hoy es el día En que empezamos A hacer deporte Por la calle A ver cómo nos va Tengo ganas De ver las imágenes Habrá una mano Ya ves Ya ves Oye Cuídate Rosana Hazme el favor Anda Duerme 26 horas después Seguidas A dormir un ratito Pero tocaba Gracias A ti Pero escucha una cosa Queda pendiente Todas esas cositas Claro Yo te lo envío Esta ahora mismo Ese reto Tienes que cumplirlo Esos 21 Uh Que me llaman a la puerta Y todo Por supuesto Venga Adiós Rosana Chao Chao A ver A ver Veamos A ver A ver. A ver si soy capaz de encontrar. ¿Qué solo te pasó? Pues no encuentro. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. ¿Por qué no encuentro yo? No encuentro. No encuentro. No encuentro. Gracias. Este es un sueño, chicos, pero es que falta, algunos de vosotros no los veo. A ver, Rosana. ¿Qué pasa, chaval? ¿Qué tal? Oye, que justo estaba hablando con tu producción ahora, que me estaba metiendo aquí dentro, pero no conseguía llegar. Me estabas buscando a mí. No, 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 es que yo no sé qué pasa, que de repente no aparecéis, de repente sí aparecéis una cosa rara. ¿Qué tal? Madre mía, ¿cuántas horas llevas ya, por Dios? Pues yo no sé, ya... Qué valiente, madre mía. A ver, ¿qué hora es ya? Bueno, ya son las cuatro. Madre mía, Rosana, por Dios. Yo se lo decía a mi chica, digo, madre mía, Rosana, la que está liando y sobre todo la que está aguantando. 26 horas llevamos ya. O sea, ¿te ha dado tiempo a hacer pucheros? He visto, he visto también, ya has hecho, bueno, has hecho un máster. Me ha dado tiempo a hacer un puchero que no sé si está bien o no, porque no le he echado todavía más mal. Entonces, me ha dado tiempo a hacer pucheros, me ha dado tiempo a hacer lo que me enseñó a hacer Pau Gasol. O sea, me ha dado tiempo. Te gusta. O sea, ¿qué te parece? Bueno, bueno, yo estoy alucinando. A mí sí que me da tiempo a descansar, soy un afortunado en ese sentido. Aquí ya es de día. Son las 11 por aquí. A mí me ha matado. Es que, claro, aquí son las 4 de la tarde. O sea, a las 4 de la mañana, de la madrugada. Oye, ¿y sabes cuánto te queda o hasta qué...? Bueno, estoy viendo exactamente porque voy con los que vais apareciendo, porque luego hay algunos que me dicen, estaba ahí, pero no lo veo. Pero, bueno, pues, a toda la gente que se quedó ayer colgada por tiempo o lo que sea, pues sí. Qué grande. Agradeceros el esfuerzo y las ganas y todo, ¿no? Porque ayer se nos fue de las manos porque la realidad es que empezó a entrar un montón de gente. Claro, claro. Yo estuve casi todo el día, ¿eh, Rosana? O sea, viste que de vez en cuando te iba comentando por aquí y me pareció súper, súper guay. No, no, no. Ha sido muy divertido. Y hoy, de hecho, voy a hablar con los chicos porque queremos hacer, por ejemplo, lo de los compositores para componer el tema y todo eso. O sea, vamos a irlo desarrollando. Pero ayer es que ya no había más tiempo. 24 horas se hicieron así. Sí. Es que las 24 horas da para lo que da. ¿Es seguro? O sea, sí, eso estaba. O sea, me están diciendo por aquí que tú eres especialista en puchero o qué. No. Te están diciendo que me enseñes el puchero a ver qué tal va. ¡Ah, que te lo enseñe yo! ¡Ah, ya! Hasta que me... Bueno, pues, oye, mil gracias. De verdad, es un honor poder estar aquí. Cuando me lo dijo Sara Escudero, yo dije, hombre, claro, me voy a ir directo. ¡Ah, gracias a ti! O sea, ya nos seguimos y ya... Me encantan, además, todos los platos que pones ahí en tu lista. ¡Qué guay! O sea, me da hambre hasta después de comer. Te lo juro. Y es una belleza. De verdad que... ¡Jo! Pues sí. Ya me encantará que me enseñes a hacer un plato, joder. No, no, sí, sí. Es más, yo te he traído algunos truquitos, sobre todo para entretener a la comunidad que tenemos aquí. ¡Ah, bien! Sí, sí, sí. Porque he visto ya que te han enseñado a cocinar, se me han adelantado ahí, pero no pasa nada. Porque yo estoy muy centrado en el desperdicio alimentario, Rosana. Porque se tira muchísima comida y, sobre todo en el confinamiento, o sea, es que la gente se ha vuelto loca en el supermercado. Ya han empezado a comprar y luego nos han dado cuenta de que han comprado demasiado. Verdad, verdad. Y entonces, ahí lo que pasa es que tiramos muchísima comida, se calcula más o menos que un 30% de la comida que se produce se tira directamente a la basura sin tocar, que es una barbaridad. Y la verdad es que este año estamos luchando mucho contra el desperdicio alimentario. Así que te voy a dar un par de truquitos y a toda la gente que nos está viendo aquí para que no se tiren las cosas. Mira, el primero de ellos, un brócoli, ¿vale? Yo no sé si tú lo haces, pero tú aprovechas el 100% del brócoli, Rosana. A mí, ¿sabes qué? Me gusta mucho la parte del tronco también, mucho. Tú eres de la mía, choca aquí, un choque virtual. Muy bien, muy bien. Yo me di cuenta, sobre todo en YouTube, que ahí tengo un canal de cocina y me di cuenta de que muchísima gente directamente tira esto a la basura, utiliza solo esto. A mí me gusta, a mí me gusta. Es flipante, se puede utilizar para salteados, para meter en caldos, para un montón de cosas. Es más, tiene un montón de vitaminas de esta parte. Así que, chicos y chicas, no lo tiréis porque esto de aquí sirve para todo. Luego, más cosas que tengo por aquí, Rosana, que te quiero enseñar. Cuando, por ejemplo, para el puchero no vale, pero cuando preparas un salteado de verduras o cuando estás utilizando cualquier tipo de verdura, yo tengo una costumbre que la verdad es que me ha ahorrado muchísimo dinero y también yo creo que me ha servido para aprovechar muchísimo la comida, que es que las peladuras, mira, tengo aquí que he preparado de una cosa que hice ayer, peladuras. Aquí tengo de cebolla, las vainas de los guisantes que sobran, todas los tallos, toda la parte esta de verduras que normalmente se va a la basura porque no las podemos utilizar para nada. Yo las meto en una bolsita, las meto en el congelador y cuando tengo la bolsa llena del congelador, lo pongo en una olla, le pongo agua y con eso hago un caldo. Entonces, aprovecho muchísimo, sí, lo llamo el caldo de sobras, pero es buenísimo, de verdad. Eso me encanta, ¿eh? Sí, sí, pues vais a flipar, de verdad. O sea, tengo una publicación, seguramente lo habrás visto que es como con un montón de sobras, peladuras y cebollas y tal, y la gente flipó en colores porque dijo, joder, es una forma súper guay de no desperdiciar alimentos, ¿no? Y quería preguntarte, hoy ayer vi por ahí, Rosana, que tenías como una cesta que te había traído ahí y tu compi colombiano lleno de frutas y verduras. Lo que me trajo, mira, me trajo mandarinas, limones, mango, piña. Bueno, bueno, te trajo un poco de todo, ¿eh? No, no, pero un poco no. Mucho. Yo le dije, pero tú qué te crees, o sea, que me da mal el edificio que te mando a ti. O sea, alucinante, me trae 25 kilos de todo. Esto, o sea, es una pasada, es una pasada por lo que dicen. Mira, porque aquí tengo yo plátanos que ya se me estaban poniendo malos y normalmente la gente con los plátanos, cuando ya están un poco pochos, no se los come tal cual porque ya no le gusta la textura y lo que tiene. Así que si compras, si coges y metes un huevo, un plátano, perdona, dos huevos, un plátano y 40 gramos de avena normal y corriente y lo trituras todo, tienes unas tortitas perfectas para hacerte al día siguiente. Solo con esos ingredientes. Y un plátano que esté maduro, como este de aquí. ¿Un plátano maduro? 40 gramos de avena y dos huevos. Se acabó. Ni azúcar ni nada. Buenísimo. Aparte es buenísimo, de verdad. Yo salgo las que me hago cada mañana. O sea, que nada. Eso, no, no, no. Escucha, lo único que puede pasar, lo único que puede pasar es que te tenga que volver a llamar porque se me ha encantado, pues te hizo va, ¿entiendes? Pero dicho esto, pero dicho esto, yo creo que me voy a acordar. Creo que me voy a acordar. Y además, como estoy en contacto a través de Instagram, pues te daré un toque si me equivoco en algo. O si necesito ayudar en algo, también te daré un toque. Ya lo sabes, ya lo sabes. Tienes también mi número de WhatsApp, o sea, que lo que necesites. Bueno, que me dicen que me tengo que ir ya, Rosana. Así que te digo lo que yo voy a subastar, ¿vale? Vale. Mira, tengo aquí el libro de Cocina en dos horas para toda la semana que lo voy a dar firmado. Y aparte, una cosa que me hace mucha ilusión es por aquí. La primera vez que fui a Italia y soy un enamorado de Italia, me traje esta postal de aquí. Y diréis, bueno, es una postal de Roma que no tiene nada más. Pero sí que tiene, no le voy a dar la vuelta, pero detrás está la receta secreta de la pasta carbonara que más me ha gustado en la vida y que me la apuntó directamente cuando la aprendí ahí en Roma. Y la voy a enviar. Un millón de gracias, de verdad. Nada, nada. No sabes cómo te lo agradezco. La clase, el aprendizaje. Súper rápido. Y que hayas venido con tanto cariño y con tantas cosas bonitas. Gracias, de verdad. Perdón todo ayer. No, 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 no te preocupes para nada. Si es que estabais hasta arriba. Tú descansa. O sea, cuanto antes vete ya a dormir, Rosana, por Dios. No, 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 de aquí a nada. De aquí a nada. Promesa que sí. Te mando un besote grande y nos vemos y nos seguimos viendo, ¿vale? Hasta luego, Rosana. Que vaya muy bien. Adiós. Mucho amor. Chao. A ver. A ver. ¿Dónde está mi chico? ¿Dónde está mi chico? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Muy buenas! ¿Cómo estás, mi niño? Muy bien, ¿y tú? Bien, cariño, con un poquito de sueño ya, pero porque ya estamos apurando, ya estamos apurando un poquito. ¿Cuánto llevas ya? Pues 26 y algo, casi 27. ¡Wow! ¡Qué increíble! ¡Qué valiente eres! Bueno, ya, el día ya lo hicimos, ahora solamente queda ya saber cuándo me dejan ir a dormir, ¿por qué no? Ya en breve, ya en breve, porque si no te caes, te desmayas. No, 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 es tremendo. ¿Cómo estás tú, mi niño? Yo muy bien, en casa produciendo musiquita y creando, tú sabes que a mí me gusta mucho, y en eso estamos. Eso es buenísimo, ¿eh? Sí, 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 hay que mantenerse siempre activos, tú sabes. ¿Dónde te localizó la locura esa? ¿En Tenerife? Sí. Estabas ahí. Lo veníamos a grabar y me pilló, así que mejor que me haya pillado aquí en casa. No, no, claro, por lo menos estás ahí con la familia y los amigos y eso, siempre una ventaja. Te agradezco mucho, la verdad, estar en casita, en mi pianito de siempre, con mis cositas, y eso es guay. Eso es guay. Estoy, estoy, estoy. ¿Y cuándo escuchamos algo nuevo tuyo? ¿Qué? Pues mira, justo iba a lanzar el disco. ¿En serio? Claro, llevo tanto tiempo preparándolo, pero nada, a esperar a que todo esto pase un poquito y ya. Claro. Si nunca he tenido prisa, ahora no la voy a tener tampoco. No, no, no te metas guía, no te metas guía. Mira, te iba a decir justo, si te sirve de consuelo, yo tampoco he dormido esta noche. No. Estamos los dos iguales, sin dormir. Eso es importante, que estemos igualitos. Así que te mando mi apoyo aquí, desde la distancia. Gil, gracias, te mando un besito enorme. Gracias por pasar, por estar, de verdad. A ti, a ti, a ti, a ti, a ti. Siempre. Cuídate mucho, mi niño. Igualmente. Hasta luego, mi amor. Nos vemos muy pronto, ¿vale? No, nos vamos hablando, sí o sí. Sí, por favor. Vamos hablando. Hasta luego, mi niño. Hasta luego, mi niño. Hasta luego, mi niño. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. A ver, estoy buscando, pero no encuentro. A ver, estoy buscando. A ver, Miguel, Miguel Fernández, Miguel Fernández, por favor, Miguel Fernández García, no lo veo, y a Sandra tampoco lo veo. A ver, Miguel Fernández García. A ver, Miguel Fernández García. A ver, ¿qué hora tenemos aquí? Aquí, Fabián, aquí son las 4 y 25 de la mañana. No he dormido nada, no. A ver, Miguel Fernández García. 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 Estamos casi 27. A ver. Aquí no encuentro, no encuentro. A ver, Miguel Fernández, Miguel Fernández, Miguel Fernández. Si me escuchas, por favor, pídeme porque no te encuentro. Miguel Fernández. No, no encuentro. Miguel Fernández García. 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 A ver, te juro que no veo a nadie, y no es porque no hay a nadie, sino porque no aparecen a los que estoy buscando. Gracias. No, no estoy muda. Lo que pasa es que estoy buscando a la gente que me están diciendo, pero no veo a ninguno. Te sientes fuertes. Es que no lo veo. Gracias. 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 ¿Cómo estás? Lo mío desde hace un rato es no veros, eh. O sea, es como... Ya, ya. Es que lleva mucho tiempo, corazón. Sí, sí, sí. Ya son muchas horas. Pero no, no, no es por eso, sino porque por algún motivo no aparecía y ahora es porque ya le he dado para arriba y ha salido tú, pero es una cosa rarísima. Sale como de uno en uno Como si estuviera pillado Porque ya me pasó también un par de veces Que se me desubicó Pero bueno Estaba también mi compañera Cristina Bien, yo muy bien ¿Y tú cómo estás? Que ayer me fui A dormir y te vi Que seguías, digo, bueno, parará Y ahora cuando me he levantado Todavía estabas ahí No, no he parado, sigo aquí Desde ayer O sea, desde ayer de madrugada Sigo aquí todo el día O sea, ya llevo como 26 horas Y media, vamos así Pues nada, agradecerte el esfuerzo Que estás haciendo Gracias a vosotros Por haber aguantado ayer Todo el mollón A ti Por eso, porque al final Empezó a meterse gente, a meterse gente A meterse gente Y O sea, no encontré la manera De parar La máquina, ¿no? Entonces Pues quería veros Hoy por lo menos Para deciros Que Joder, que sentía lo de ayer Que Mil gracias Por estar Y que Y claro Que de vos De todo De todo Para nada Agradecerte a ti Sobre todo el esfuerzo ¿No? Y la iniciativa tan bonita Que has tomado Que Aunque sea poniendo un poquito Un granito de arena Que Que me siento muy Muy feliz Y Gracias Que eres muy bonita Que te he estado siguiendo Ayer Todo Cada vez que podía Me he conectado a verte Y Y Y nada Que Espero que Que todo esto que estás realizando Sea para Para un bien para todos Y que Bueno, yo creo que Que De que Sumemos Y que Ayudemos Y que Estemos ahí Que Pues la gente que se siente un poco más sola No se siente tan sola Y que la gente que necesita algún tipo de ayuda Pues Que pueda tenerla ¿No? O sea Probablemente una de las más bonitas es Es esa que Que Hemos podido Ayudar A que se vayan ¿No? Cosas O sea Ayudas muy concretas A muchos lugares del mundo Y eso es una Eso es una belleza Es una belleza Poder estar ahí Aunque sea De poquito a poquito Pero estar ayudando Y que Bueno Vaya sonriendo por el camino ¿No? Totalmente Totalmente Que bien Que bien Pues bueno Mira Yo había pensado Porque Como Dijiste de De donar algo Yo vivo aquí en Madrid Pero mi casa Mi residencia está en Málaga Entonces tampoco tenía Muchas cosas aquí Para Para poder donar Y Pensándolo Me había leído un libro Que Que lo había leído hace tiempo Y para esta situación Que estamos viviendo Pues me parecía interesante Porque 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 Trata sobre Sobre una actitud ¿No? Y una 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 postura positiva ¿No? Y creo que en este momento Es muy buena Se trata de este libro ¿Vale? Se llama El secreto El secreto Sí Así que si te parece Pues lo podemos Le podemos poner una dedicatoria Y para las personas Que le Por supuesto Por supuesto Que sí Te lo agradezco Un montón Y estoy segura Estoy segura Que O sea Que cualquier cosa De las que donáis Que de vosotros Sentís tan vuestra Y que son tan especiales Para vosotros A la gente Le va a encantar Y que se va Y que se va a sumar A ayudar Así que De verdad Un millón De gracias Por lo de ayer De hoy Y por lo de la oración No me tienes que dar la gracia De verdad La gracia a ti Por todo el movimiento Que has creado Y que estás creando ¿Vale? Que Muchísimas gracias Mira Tenía mi compañera También Cristina Cristina Castaño Que te estaba escribiendo ¿Vale? Y Cuando yo me salga Seguramente te enviará La La petición Porque estará Estará ya pendiente Así que Para que le eches uno ¿Vale? Venga Mil gracias Te mando un beso enorme Mucho anio Mucha fuerza ¿Vale? A por ello Chao 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 A ver Vamos a ver Vamos a ver ¡Ey! Hola 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 Muy buena Muy bien Mucho sueño ya Y de las siete horas Yo ya Pues no es el caso Pues no es el caso Es el caso Y a lo mejor Por eso tengo más sueño De la cuenta Porque No, no No he tomado café Ni Ni nada que se le parezca Es más La noche Un vaso de leche Y tres galletas Eso no creo Dios mío Pues espero que Espero que todo tu esfuerzo Sirva Sirva para recaudar Mucho dinero Para la cara roja Yo estoy segura Que sí Que todo esto Que estamos haciendo Entre todos Al final Me deja la pena Mira Te voy a enseñar Las cosas que yo quiero Poner en subasta ¿Vale? Para que la gente Puje por ellas Y ¿Vale? Este es un vestido Son dos vestidos ¿Vale? Entonces sería uno este Que es muy bonito Es como un vestido Muy de muñeca Y Que me lo he puesto Para una cita Tengo que reconocerlo Y me fue bien Te digo lo mismo Que la gente Que yo creo que Que la gente Prefiere cosas Que Que vosotros Hayáis tenido Sí, eso pensé Sí, claro Algo que sea Que para mí Sea especial Que yo haya usado Y que también sea Quiere decirte Accesible para la gente ¿No? Y asequible O sea que Pujen por ellos Pero que sean cosas Que puedan pujar Tranquilamente Y este otro vestido Rosa Que me lo puse Para Es precioso Son dos dos muy bonitos Y este me lo puse Para el casting De Toyboy Así que Bueno Pues ahí va No pues Un millón de gracias Nada Por la ayuda Por la aportación Y por Y por aparecer Por aquí De verdad Y sobre todo Espera 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 Es que te quiero Te quiero Quiero que Quiero que Como estás tan cansada Y estás Haciendo un esfuerzo Tan tan grande Y yo soy una gran fan tuya Y de tus temas Y de tus canciones Y los llevo cantando Toda la vida Te voy a cantar un trocito De una canción tuya ¿Te parece? Hecho Claro Y nos despedimos ya Para el siguiente ¿Vale? Para ti Para todos A ver Sin miedo Lo malo Se nos va Volviendo bueno Si quieres Las estrellas Vuelco El cielo Si somos Como niños Sin miedo A la locura Sin miedo A sonreír Sin miedo Sientes que La suerte Está contigo Jugando con los duendes Abrigándote El camino Haciendo a cada paso Lo mejor De lo vivido Mejor vivir Sin miedo Fantástico Eso es un himno Esa canción es un himno Rosana Gracias Belleza Bueno Un día hay que cantar juntas Sí o sí Claro que sí Será un honor Será un honor Y un placer Que mucho ánimo Que enhorabuena Gracias Gracias de verdad Un abrazo Adiós Adiós Amiga ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Yo Me ves con la prensa Yo digo Me he levantado Y digo Voy a ver Sigue ahí Me fue a dormir Sigue ahí Y ahora he llegado De la prensa Estoy desayunando Que acabo de ¿Cómo estás? 27 horas llevo O sea Llevo 27 horas Pero mola tanto O sea Lo que Mola tanto Lo que está haciendo la gente Porque Daniela Al final lo que pasó Es que te juro Que de repente Empezó a meterse gente Que yo creía Que estaba Que estaba cerrado Claro Que estaba Esticando Claro Y yo iba Claro tía Yo veía Te lo juro Te lo juro O sea Yo veía Que la gente iba tal Y no sé qué Y digo Bueno pues sí Se fue retrasando todo Claro Pero todo Es Todo Está siendo muy bonito Está siendo muy bonito Fíjate ahora Lo de Cristina Castaño De repente Todas esas improvisaciones No no Es que te fui viendo Durante todo el día Es que yo creo que No Es una belleza Todo lo que está pasando Lo que pasa es que Hoy por ejemplo Lo que me pasa es que Ya estoy absolutamente groggy Claro O sea la gente Te lo juro Cuando vas a descansar Me están diciendo Busca Y digo Pero si no está Nadie aquí Aquí no hay nadie No ves nada No veo a nadie tía Oye Quiero aprovechar Para decirte Lo que Lo que yo voy a donar Sí pero Vamos a explicar Lo otro también Vale Vamos a explicar También lo otro Venga Vamos a explicarlo Vale Lo otro es Es lo que te dije ¿No? Al final es ¿Es un barrio ¿Es un barrio o un vídeo? No puede ser una foto Puede ser que lanzen una foto O un balcón O una ventana O hagan su vídeo Lo que ellos quieran Al final son Los deseos Los sueños O sea creo que estamos En un momento Es lo que te dije Que nos cuesta mucho soñar ¿No? La gente dice Ostras si es que No puedo ir Más allá Mi cabeza No puede ir más allá Hay tanta incertidumbre Pero creo que los sueños Los hacen grandes ¿No? Creo que tú Siempre utilizas Los imposibles El soñar Y se me ocurrió eso Se me ocurrió Que esos bancos De recuerdos ¿No? Que existen En internet Y para la gente Que pierde la memoria Los enfermos De Alzheimer Por ejemplo De demencia Genil Me parece tan bonito ¿No? Que hagan esos bancos De recuerdos Pues a mí Se me ocurrió hacer Entre todos Un banco de sueños ¿No? Un banco de sueños Por un Por el mundo Que queremos que sea Que no podemos imaginar Porque somos Incapaces de ir más allá Si nos ponemos En la racionalidad Pero si nos ponemos En los sueños En los imposibles Podemos hacerlo ¿No? Y crear Ese banco de sueños Donde recurrir ¿No? Yo decía Yo por ejemplo Colgué un post Diciendo que Pues desde sueños Muy muy pequeños A sueños muy grandes ¿No? Pero yo sueño Con esos abrazos eternos Y los voy a tener Totalmente Los voy a tener Totalmente Sueño con esas Terrazas Con amigos Tomándome una cervecita ¿Sabes? Y abrazando ¿No? Sueño con celebrar Mi próximo cumpleaños Con mucha gente ¿No? Y con amigos Y que nos queramos ¿No? Sueño con irme a la playa ¿No? Y que me toque el agua del mar ¿No? Y poder estar ahí Tranquilamente Con mis paseos Como hacía Sueño Con no tener Horarios ¿No? Es decir ¿Cuándo salgo? Esto Hoy hemos empezado aquí Que te lo habrán dicho Y claro La gente iba loca ¿No? Es decir A ver ¿Cuándo nos toca? Y ahora salen los mayores Y tal Te tengo que decir Que en Madrid La gente Yo lo que he visto Está siendo como Como A ver En la zona donde yo Lo he visto Muy disciplinados ¿Eh? No veo Mucha gente En la calle Y cuando tocaba El turno de ahora De los mayores Pues los mayores Veías que salían Y era emocionante Porque la alegría Volvía a las calles La gente estaba Con una sonrisa ¿No? Como incluso Yo que sé Yo que he bajado Un poco antes Para ver a la gente Correr y tal Yo no me he puesto A correr He bajado con el perro La gente estaba corriendo Y sonreía Había un chico Que me ha dicho Es que hoy es el día De la alegría Porque podemos salir ¿No? Entonces Es muy muy bonito Muy bonito Entonces Ese banco de sueños ¿No? Pueden hacerlo Desde una fotografía De lo que recuerden De lo que sea O O un vídeo Explicando Cuál es su sueño ¿No? En ese banco de sueños Y entonces Yo ahora Te quiero decir Cuál es Cuál es la cosa Que quiero donar Que te vas a encontrar Con mil cosas Pero me tienes que dejar Veinte segundos Porque lo tengo En el otro lado Y te lo enseño Porque si no La gente no lo va a entender Porque me has pillado otra vez No, no Yo te lo ando Un momento Un momento Venga Ya estoy A ver A ver Mira Una de las cosas Más bonitas De Cuando escribes Una novela Y más emocionante Es cuando Recibes en papel Por primera vez Tu novela Ya maquetada Pero las recibes así Son Las galeradas Guau Vale Entonces Estas Que irán dedicadas Son Las galeradas Son únicas Las galeradas De Las hijas del agua Guau Mi última novela Entonces es Como yo Me parece Como algo Bueno Pues de carácter Muy sentimental Y muy único Es muy Todos los escritores Lo tienen ¿No? Y te hace Tremendamente Porque es tu última lectura Realmente ¿No? Antes de que te venga El libro El ejemplar Ya El primer ejemplar Pero te llega así La editorial Te lo manda así Y tú lo lees Y sientes una emoción Tremenda ¿No? Porque es Y claro Porque Todo esto Ah ya Es lo que va Para el otro lado ¿No? Exacto Exacto Entonces todo esto Esto de aquí Pues claro Yo escribo Pues novelas cortitas Pues esto es Las hijas del agua Y esta es mi 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 colaboración Gracias a ti Gracias a ti No, no Gracias Eso es una belleza En serio Eso es una belleza Y la gente lo valora De una manera Brutal Brutal De verdad Brutal Gracias en serio Porque Es un regalazo Y con eso Vamos a dar De esas De esas sonrisas Que has visto hoy A multiplicarlas Por mucho Ya lo hagas Oye Que te seguimos todos Que te vamos a A poner la La sabanita Y todo Entre todos Cuando te pongas En la cama Todos Haremos así Madre mía ¿Cómo has aguantado? Yo qué sé Tía Bueno Es que ¿Sabes lo que pasa? Que realmente No he parado O sea Yo no he parado Yo he tenido Uno detrás de otro Uno detrás de otro Uno detrás de otro Entonces Era imposible dormirme O sea Era imposible dormirme No es que Digas Ah bueno Ahora hay tres Y luego hay cinco Y luego hay quince Es que era Uno detrás de otro Bueno Tú ya viste ayer Pues como fue por la mañana No A la tarde Estuve viendo Porque me di un baño Porque estoy con unas agujetas Tremendas Me fui a hacer un baño Y dije Es que De alguna manera Sufría por ti Digo Voy a ver cómo sigue Y me lo puse Y seguía hasta ahí La jugada es esa Que es Que fue todo Pues tía Yo no sé O sea No estaba No estaba previsto Tan claro Lo que es que Como que Hay un montón de gente Que entró Y se quedó ¿Sabes lo que te digo? O sea Claro Que hay mucha gente Que lo sabía Y mucha gente Que simplemente Entró Lo vio Y dijo pues Pues voy a hablar Yo creo que me hubiera Me hubiera dormido Hablando No 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 porque pasaron Todas las cosas Que pasaron Fueron diferentes Ya Incluso mañana O sea Incluso esta mañana Oye Frank me dijo Que esta mañana A las ocho Pero que has hecho Yo no estaba despierta A las ocho ¿Has hecho deporte? No Ah Dos chorradas Si se lo he hecho Ah Vale Porque dije Como se mete a hacer deporte Ya esto ya es Porque él decía Que por lo menos La actitud Pero Pero no 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 Después de Por lo menos la actitud Bueno Seis sentadillas Y seis no sé qué O sea No se puede considerar deporte Eso Pero Pero sí Sí Me puse de pie Y seis sentadillas Y dos cosas más Pero Pero fíjate Es tan bonito Porque Porque La gente Está tan dispuesta Y has unido A tanta gente Es que Esa es la cosa más bonita ¿No? La sensación De que De que de repente Sí Que O sea Que daba igual Por un lado ¿No? De donde fuera El que hablaba Pero por otro lado No daba tan igual Porque ellos sabían Que su ayuda Iba para su país ¿No? Y eso es como Una forma De 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 romper Las fronteras Aunque sea virtual ¿No? Virtualmente Bueno y que la gente Aparte de la subasta Hay que decir que La gente puede donar Claro 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 Pero la jugada es esa La jugada es que Todo el mundo Al final Tenía como un poco La sensación De estar Ayudando En muchos sitios ¿Sabes? Porque además Porque además Es la realidad O sea Que es que Lo que está pasando Es que es Mundial Sí Pero al mismo tiempo Era una sensación Que lo sabemos Que es mundial Pero siguiéndote En estas Infinitas horas Que llevas Teníamos La sensación De estar muy Acompañados ¿No? Que al final Estamos todos En lo mismo Yo lo que he sentido ¿Eh? Y de repente Pues Se trataba de eso También ¿No? No solamente De una ayuda Económica O tal Sino Pues eso De lo que hemos dicho Un montón de veces Estos últimos días ¿No? De que La empatía Se pusiera en práctica ¿No? Porque es una palabra Una palabra tan gastada Pero en tan poco uso ¿No? Tan necesaria Ah no tía Es que es como No Es que Hay que Hay que No es que No es empático No es que No está empatizando Y te dice No si Al final No se está jugando De verdad Empatizar con nadie Está La gran mayoría De la gente Más pensando En su metro cuadrado En su tal ¿Sabes? Es una cosa Un poco Extraña Yo creo que ayer Pasaron cosas Muy bonitas Y Yo creo que Todos nos quedamos Con la misma sensación Todos Y Y tiene ¿Te falta mucho o qué? Bueno Ahora mismo Me faltan Cuatro o cinco Pero Pero creo que me Creo que Voy a ir A dormir Por lo menos una hora Y luego voy a volver ¿Tú crees que A ver Con lo que llevas Sin dormir Vas a ser capaz De dormir Si estarás peor Claro Pero es que Si no duermo ya Voy a ver Al próximo Y me voy a dormir Te lo juro Voy a ser así Amiga Es que me voy a ir haciendo así Claro Claro Uy que bonito Muchas gracias ¿Y por qué no duermes Cinco horas Como mínimo Cinco o seis horas Y retomas? Porque luego Se hace muy tarde Para ir ¿Para dónde? ¿Para España? Claro Ya Claro Claro Es que Ahí O sea Con poco Es que Ahora mismo son Las cinco Aquí Son siete horas ¿Las cinco de qué? ¿Las cinco de la mañana? Sí ¿Y empezaste ayer? O sea ¿Qué hora empezaste ahí En hora Ayer a las dos Madre mía Te tienes que ir a dormir Ya Te tienes que ir a dormir Y yo creo que podrías Hacer un diez horas O así Y yo creo que la gente Que está pendiente Lo entenderá Estamos todos contigo Muchas gracias Estamos todos contigo Y te vamos a poner la sabanita Yo te cantaré Hasta te cantaría Con lo mal que canto Y te daría igual A que te duermen Bueno A mí me daría igual ¿Tú te crees que según yo Caiga No me dirías Oye Pues cantaste muy bien Porque me quedé dormida Te lo juro O sea Al día siguiente Oye ¿Por qué dices que cantas mal Si llego de dormida? No Vete a dormir Por favor ¿Vale? Ciérralo Lo antes posible Un ratito Dice Fabi Dice que nos prepara El desayuno después Así que Cuento con ello Vale Oye Un Súper abrazo Gracias Que te quiere mucho Lo sé Y que te hemos apoyado a tope ¿Vale? Lo sé Mi niña Después Después nos vemos Porque Luego habrá que explicar A través de todo Por eso Tú tranquila Yo estoy aquí Cerquita Hasta luego mi vida Hasta luego Chicos Pues eso Que Que O Maydita Prepárate después Para hacer Nada de eso Que anoche me dejas Trestidad Anoche me dejas Trestidad Y mira como estoy Digo Que Que se les quiere mucho Que me Perdonéis Si me voy a dormir Un par de horas ¿Sí? Un par de horitas solamente Y luego ya vengo Y Y me encuentro con todos ustedes Promesa Promesa que sí De verdad Un besito grande Nos vemos en un ratito En cuanto me despierte Vengo Promesa Guapos